Ok, ¿qué onda? Ahorita estoy en directo en Twitch Yo sé que dije que iba a grabar un video Pero al final no lo grabé, esta parte va para Youtube Se me hace más fácil así, ahorita les digo que estoy en directo Y estoy grabando con el propio OBS Entonces les voy a explicar más o menos Cómo va a ser el rollo, también para los de, tanto como para Twitch Como para los de Youtube, gané dinero Tengo los 30 mil varos ahí No creo que con eso me alcance lo suficiente para hacer la casa Cuando ponga la cámara rápida Obviamente ustedes ya lo van a ver en cámara rápida Yo lo voy a hacer en cámara lenta Pues se va a ver la casa que quiero construir Y más o menos la que quiero construir y la que va a quedar Porque van a ver algunas cosas que yo voy a cambiar Por ejemplo, hay algunas cosas en lo que es la casa De complementos, de otros paquetes Dejen quito, voy a quitar esto tantito que es el feed Ya, ahí se ve mejor Pero bueno, si ven un poquito de fallo a la hora de esta mal Si ven el video es porque en el directo me anda tirando cuadros Entonces se ve un poquito mal Pero bueno, vamos a hacer lo que yo dije que iba a hacer en uno de los capítulos Que era que íbamos a decirle a esta chava A nuestra novia O sea, ustedes hagan de cuenta que esto es como un video normal Y para los del directo, hagan de cuenta que están viendo como cuando grabo un video normal Pero bueno, vamos a pedir que esta morra se venga acá Que es la top, que no sé por qué ya bajó lo del amor Ahorita a ver si se sube con este rollo Pero sí, en este video vamos a construir la casa Les digo, ustedes lo van a ver en cámara rápida Yo lo voy a hacer lento Pero lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible Entonces, según yo Si la memoria no me falla En mi experiencia de los Sims Es que si yo le pido a esta chava que se venga a vivir con nosotros Nos da su dinero Que de hecho, déjenme ver si me da la opción Ahorita no me da la opción De irse a vivir juntos Está la de proponer matrimonio Que también dije que iba a proponer matrimonio Pero eso prefiero dedicarlo a un video aparte Entonces Yo creo que A ver si hago que la barra esta suba un poquito A lo mejor me parezca A no ser que también pueda ser en Amistoso Aquí Pedir unirse a unidad doméstica Y con eso nos va a dar Parte de su dinero Y ya con eso vamos a tener un poquito más Para tener la casa Repito para la gente de YouTube Aunque técnicamente Lo más probable es que sí Vaya a pasar esto Que me voy a quedar sin dinero suficiente O sea, son 30 mil Con 30 mil no creo que me alcance Ni para construir la mitad de la casa Entonces si me quedo sin dinero Voy a tener que usar los trucos Los trucos solamente Van a ser Para lo que es La construcción de la casa No lo voy a usar Ni para Lo que es Es que en sí Lo único que es el dinero Es para comer Pero para decoración de la casa La construcción Los muebles y todo eso Solamente va a ser para eso Nada más No va a haber otra cosa Nada de que esa Pero bueno Vida en común Vamos a hacer que se vayan a vivir juntos Obviamente esta se va a pasar para acá Y nos da 52 mil Ok Ya con 52 mil Ya podemos armar Un poquito más Hoy le pegué al micrófono Ok Otra cosa Muy importante Aquí lo que voy a hacer Como está Técnicamente Esta unidad Me pertenece Puedo vender Absolutamente Todos los muebles Solamente Voy a vender los muebles No la casa Porque la casa Como que sí Ya sería Un poquito Más Este Más jodido Entonces de plano Verme jodido Pero Vamos a vender Todos los muebles Así ya nos alcanza Un poquito más Para hacer la casa Digo No me dan Así como que digas Bastante dinero Pero Algo es algo Si te No hay un Botón No No hay botón Vamos a borrar Creo que también Con el No Nada más es con Suprimir Se puede vender Ok Vendemos esto Vendemos esto Y este se puede vender Completo Ya está Tenemos 76 mil Les digo No creo Sinceramente Que me alcance Con lo que quiero Lo que quiero hacer Pero ahora Para poder comprar Un terreno Y ahorita les voy a enseñar El terreno que quiero Posiblemente haya uno Que otro corte Más o menos Porque Tampoco no quiero Que el video Para youtube Dure Bastante Si yo me voy A Unidad doméstica Ah no Entonces no es así No Entonces la otra La otra Eh El próximo día Que grabe un video Para youtube Este Va a ver Lo de la pedida De matrimonio Y lo de la boda Y este Y ya Después viene el chamaco Y todo ese rollo Entonces O chamaca No sé Que es lo que Que vaya a hacer Pero bueno Aquí viene la parte Super importante Que es el lugar Donde voy a hacer La casa Eh Ahorita les digo Ahorita que cargue esto Que les digo Lo más seguro Es que en youtube Vean uno Que otro corte Porque la letra Si editar No sé Unas Fácil Van a ser Unas Yo creo Mínimo Unas dos horas Por ahí Unas dos horas Para mi Para ustedes Van a ser como Treinta minutos De edición O veintiún minutos No sé cuánto Me va a tardar Pero el chiste Es que voy a tardar Un chingo Así que Yo paciencia Posiblemente Este concentrado Este callado Obviamente Voy a poner música Para no desesperarme Tanto A mi me gusta Chambear con música Como la mayoría De la gente Pero Pues bueno Ya Este era El momento Decisivo De De este juego Ok La La Aquí hay dos partes Que esto no lo había visto Que también se puede construir Pero bueno Nada se puede construir aquí Y aquí como diferentes Locales Para comprar Pero aquí Como que No me interesa Bastante El que me interesa Es este Que tiene Diferentes terrenos Si es que lo quieres seleccionar Si no lo seleccionas Pues está perfecto Pero por ejemplo Aquí Aquí se pueden construir Diferentes casas De vecinos Y todo el rollo Yo en sí Creo Si la memoria no me falla Creo que este es el más grande Es que también puedes comprar Puedes comprar estos dos terrenos Y juntarte Y todo ese rollo Pero A mi sinceramente Me gusta este espacio Así que lo voy a comprar Son tres mil baros Y Conservar muebles Vender muebles Que según yo Vendí todos Pero No los vendí todos Pero bueno Ahí está Listo Ahora sí Voy a poner el video De la De la Casa Para yo irlo haciendo Al mismo modo Digo Es que sinceramente Les estoy sinceros La casa no me convence La casa No me convence Para nada Yo mejor Prefiero buscar otra casa Había una que sí Me convenció Un poquito Pero Ahí más o menos No es como que Vamos a la obra Entonces Digo A partir de Bueno No sé Desde qué momento Van a ver Que voy a poner La cámara rápida Pero bueno El chiste Va a ser ese Vamos a Dejen Pongo esto El leto Velocidad Lo voy a poner Un poquito Lo voy a poner 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 Gracias por ver el video 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 Y aquí Andale Y... 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 Que ustedes, bueno, no que ustedes me pongan en los comentarios, porque obviamente nadie pone nada en los comentarios, entonces yo voy a andar escogiendo que personajes famosos, por ejemplo, no sé, hacer a Tony Stark, hacer a los Vengadores, por ejemplo, hacer a los Vengadores y ponerlos en una casa, eso sería cool, imagínense, no sé, que uno de mis futuros nietos se fuera a casar con la vida negra, o uno de mis futuras nietos que se fuera a casar con Hulk, así, yo quiero algo así. ¿Por qué? Porque me gusta la trama, bueno, no la trama, sino esa madre, pero ya literal llevo 16 minutos hablando como idiota, entonces, pues eso, van a haber videos rápidos creando personajes, porque me metí en las bibliotecas y no ningún personaje como que me hacía así tanta ilusión, entonces yo mejor los voy a crear, voy a crear y ya veré dónde los meto. Pero bueno, ya saben, posiblemente el día de mañana tengan este video, mañana también después despertando voy a grabar el otro video, para que ustedes lo tengan el día martes, y yo creo el día de mañana también va a haber directo, porque literal me la pasé aquí todo el rato, yo ya tenía el día programado, pero surgieron algunas cosillas, pero bueno. Soy Kornamento22 y nos vemos en la próxima. Chao, chao.